Bienvenido a Rusia. Francia ha perdido a uno de sus actores más famosos a nivel mundial. Y es que el presidente ruso Vladimir Putin ha decidido otorgar la ciudadanía a Gerard Depardieu. El pasado mes de diciembre el artista anunció que abandonaba Francia para fijar su residencia en un pueblo de Bélgica cerca de la frontera entre ambos países. Tomó esta decisión tras la subida planteada por el gobierno de hasta el 75% a los impuestos sobre el lujo. La reacción del actor conllevó una ola de crítica tanto por parte de los medios como de los políticos galos. En varias ocasiones el propio actor aseguró ser un ciudadano del mundo que ya había pagado casi 150.000 euros al Estado a lo largo de su carrera. Fue entonces cuando se iniciaron los rumores sobre la posible concesión de la ciudadanía rusa a Depardieu.